Mario Sánchez, bienvenido Mario. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mario Sánchez está en los estudios de Radio Nacional en Cuenca, gracias a los compañeros técnicos. Mario, usted le echa guasa, pero estamos hablando de temas muy serios, ya se sabe que con las cosas del comer poca broma. Mitos y dudas, ideas equivocadas o desconocimiento que nos pueden acarrear más de un dolor de cabeza y de tripa. Usted explica que, en su libro, los 10 mandamientos de la seguridad alimentaria y el primero nosotros que te lavarás las manos por encima de todas las cosas. ¿Qué pasa? Que no nos lavamos las manos. Exacto, esto parece que era un tema no ya superado con temas de pandemia y demás, que no tienen que ver estrictamente con lo alimentario, pero todavía a día de hoy hay muchas personas que no se lavan bien las manos con agua y con jabón después de ir al aseo. Es muy importante el matiz de agua y jabón, porque muchas veces solamente utilizamos agua y eso no sirve, no es suficiente para eliminar esas bacterias, esos microbios patógenos, que son los que nos causan enfermedades que luego pueden transmitirse de forma alimentaria. Entonces, si no nos lavamos ahí bien las manos, luego manipulamos alimentos, estamos cortando un filete, preparando una ensalada, esas posibles bacterias que vienen de los restos de las heces, de la piel, del propio cuerpo humano, pueden pasar a los alimentos y ahí es cuando nos intoxicamos. Hablando de cosas sucias, la regla de los 5 segundos, que parece que es más cierta de lo que pensábamos, pero mejor no hacerle caso. Correcto, esto era un tema que yo incluso cuando lo investigué para el libro pensé, bueno, esto vamos a ver si podemos rascar algo, porque yo creo que es algo sumamente popular, pero que no trasciende de ahí. Pero realmente hay estudios científicos, incluso investigadores científicos que han estudiado, han analizado cómo queda impregnada esa suciedad en el suelo y por ende esas bacterias, dependiendo incluso del tipo de alimento, de si es más húmedo, de si es más seco, y efectivamente vemos que aunque el alimento esté menos de 5 segundos en el suelo, pues se puede ensuciar y puede ser un foco de contaminación importante. Entonces lo mejor sería no consumirlo. No consumir algo que se nos cae el suelo. ¿Y tampoco comernos una fruta a la que le hemos quitado la parte pocha? Correcto, ahí entramos en juego con el tema del título del libro, porque es uno de los temas o de las temáticas que más veo yo también en redes sociales, que la gente se alarma, se asusta y dice, oye, pero estamos en una época donde, claro, decirle a la gente tienes que tirar comida a la basura, desperdiciar es especialmente delicado, porque estamos, como decíamos, también en una época muy de concienciación sobre estos temas. Pero es cierto que hay momentos en los cuales podemos entrar en juego en problemas de salud. Entonces hay que poner en la balanza y oye, a veces, por desgracia, hay que tirar algún alimento si nos va a costar la salud de por medio, nos puede llegar a intoxicar. En este caso que decíamos, el tomate, cuando ya le ha salido un poquito de moho en la superficie, aunque sea muy poco, probablemente está el alimento, en este caso el tomate, una naranja, que suelen ser alimentos con un contenido de agua muy alto, es probable que el moho esté por todas partes, que se haya desarrollado en todo el alimento, aunque no lo veamos, porque al final el moho es microscópico, lo que pasa es que nosotros vemos una parte de su actividad, que es ese pelillo blanco, azul o multicolor en ocasiones. Y sobre todo no olerlo, dice usted, ¿no? Que no se nos ocurra. Exacto. El tema de olerlo también es porque al final este tipo de componentes que aparecen en los alimentos se mueven, se transportan por esporas y es muy fácil que se desprendan, que pasen a nuestra nariz y que puedan, de alguna forma, penetrar en el interior causando ciertos problemas. En este caso no sería tanto una intoxicación aguda, ¿no?, como una salmonellosis y cuestiones gastrointestinales, de diarreas, vómitos y todo esto, sino que en el caso de los mohos se agregan unas sustancias, unas toxinas, ¿no?, que son micotoxinas, que a la larga en un consumo crónico se relacionan con problemas de hígado, de riñones e incluso cáncer. O sea que estamos hablando de cosas bastante serias. Sí, no solo es un dolor de tripa, sino que puede ser mucho más. Exacto. Ese es un poco uno de los mantras o de las frases habituales que, bueno, de los que divulgamos también en redes sociales sobre estos temas de seguridad alimentaria. Decimos, a veces pensamos que, como bien decías, un simple dolor de barriga va a ser el problema, pero es que eso luego te puede llevar a casos más graves, ¿no? Sobre todo si hablamos de poblaciones sensibles como niños, mujeres embarazadas, también ancianos. Estamos en un punto donde todavía más si cabe, ¿no?, debemos prestar especial precaución. Vamos con un clásico de la seguridad alimentaria, como es el huevo. ¿Es probablemente el alimento con más riesgos en la cocina? Si no es el que más, uno de los prioritarios, ¿no?, junto quizá al pollo, el pollo crudo, las hamburguesas poco cocinadas, todo lo que sean alimentos de origen animal, por lo general son susceptibles de poder intoxicarnos más porque de serie, de fábrica, mejor dicho, de naturaleza, ¿no?, de origen pueden tener esos patógenos, ¿no?, que se encuentran ahí en esos productos. En el caso del huevo hablamos de un alimento que sale directamente por un sitio que ya su propio nombre lo indica. Se llama cloaca, ¿no?, el culete de la gallina, dicho de forma coloquial. Eso va a hacer que arrastre esas heces que pueden quedar en la cáscara, ¿no? Seguro que alguna vez hemos comprado un paquete de huevos y puede venir manchado, aunque no es recomendable y, de hecho, la industria no está permitido que esto suceda. A veces, como la cáscara es un material muy delicado, no se puede lavar bien. Es decir, no se puede ni se debe, ¿no?, en las fábricas lavar los huevos y tampoco en casa porque si no estamos degradando pues algunas capas protectoras que tiene el huevo. En este caso, como viene de serie, pues ya manchado con esa suciedad, ahí encontramos la salmonela y si después en casa lo almacenamos incorrectamente, no nos lavamos bien las manos, lo cascamos donde no toca y estas cosas, podemos hacer que esa suciedad, que esa salmonela, penetre hacia el interior del huevo y acabemos, pues, con problemas. Ahí quería ir. No podemos lavar los huevos, que he dicho así, también tela, pero hay que cascarlos correctamente, ¿no? No se puede hacer en el mismo recipiente en el que vamos a cocinar, pero tampoco en la encimera. Correcto. Ahí estamos en puntos distintos. Al final, todo lo que sea entrar, que la cáscara entre en contacto con una superficie que luego es susceptible, ¿no?, de ser tocada con las manos, con utensilios. En el caso de la encimera, es muy fácil, ¿no?, que olvidemos el lugar exacto donde lo hemos cascado y luego, pues, estemos por ahí toqueteando, pasando un tapber, un envase de cualquier producto cocinado. Y en el tema, en el caso de, por ejemplo, también el borde de la sartén, es una superficie, un lugar donde no se va a alcanzar una temperatura suficiente, ¿no?, para matar esa salmonela. Entonces, hay como diferentes puntos conflictivos en una cocina que tú lo piensas así, a ver, esto es un poco, suena a tontería, ¿no?, no es para tanto, pero si entramos en juego, en el punto clave, ¿no?, que estamos en nuestra casa, estamos en un entorno confiado donde es habitual que se nos olvide, pues, cualquier tipo de estas prácticas, sobre todo si no le damos la importancia que tiene, porque si no sabemos que el huevo puede ayudar, ¿no?, a que nos intoxiquemos más fácilmente, pues tampoco vas a reparar en que estás posando ese material, ¿no?, cascándolo donde no toca. Y además hay que cocinarlo bien, pero yo me preguntaba, ¿qué pasa con las tortillas jugosas, con los huevos escalfados? Eso es un temazo, ¿no?, un temazo, el tema de tortillas, además que recientemente hemos visto algunas alertas, ¿no?, incluso por temas que también comento en el libro que son bastante graves, el tema del botulismo, por ejemplo, por una toxina que es bastante preocupante. ¿Qué pasa con estos productos? Al final todo lo que sea consumir un alimento, y hablando concretamente del huevo, ¿no?, poco cocinado, poco hecho, va a tener más riesgo de intoxicación que si lo cocinaramos de forma suficiente, porque al final una temperatura segura para el huevo sería unos 60, 65 grados, suele ser suficiente para matar concretamente a Salmonella, ¿no?, que es la bacteria que seguro que todos los oyentes conocen, una de las más populares. El tema es que si el huevo está líquido no ha alcanzado esa temperatura, porque las temperaturas de coagulación, de cuajado tanto de la yema como de la clara son un poquito superiores, entonces, normalmente para facilitar, ¿no?, que la gente no ande por ahí con un termómetro en casa, que para muchos no es cómodo, es, oye, si la tortilla, si el huevo está cuajado, vas a estar garantizando esa inocupidad o esa seguridad. Y claro, pues, ¿qué pasa? Que también es cierto que para muchas personas el huevo poco hecho, las tortillas poco cuajadas están muy buenas, ¿no?, eso es una realidad. Entonces, ahí entra un tema organoléptico de preferencia personal que desde luego no debe o no debería anteponerse, ¿no?, a la seguridad. O sea, mucho cuidado, o sea, depende mucho del tiempo de cocción, del tiempo de cocinado, tampoco nos pasemos mucho, ¿no?, porque a veces pasa con la carne, ¿no?, sobre todo cuando las típicas barbacoas y tal, que la carne está carbonizada, eso tampoco es bueno para la salud. Correcto. Ahí hablamos, ¿no?, de quedarnos cortos de cocinado y en este caso es el extremo contrario. Ahí ya, pues, bichillos, ¿no?, pequeños, bacterias, no van a quedar porque seguramente las hayamos destruido, ¿no?, con el calor, pero estamos entrando en otro punto. Ya es cuando se generan compuestos químicos, sustancias que pueden ser también potencialmente dañinas. Aquí hablamos de nuevo de temas incluso de algunos cánceres, de cánceres, ¿no?, de problemas en hígado, riñones. Son problemas asociados a acrilamida, que es un potencial, ¿no?, cancerígeno, que también se está estudiando mucho, no queda del todo claro si en humanos es todavía a día de hoy, según la evidencia, 100% de esta forma, ¿no?, vinculado con el cáncer, pero desde luego hay estudios en animales que lo demuestran. Y al igual que la acrilamida, que es este tostado que aparece cuando quemamos, ¿no?, en exceso las tostadas, el café y también productos como las patatas, ¿no?, las típicas patatas fritas, si las hacemos en casa hay que buscar siempre colores dorados antes que muy quemados, muy negros, ¿no?, el tema de rascar la tostada negra en el fregadero de la cocina es muy habitual y es una buena práctica, realmente, porque estás quitando esa capa de, bueno, de ese compuesto, que se llama acrilamida. Al igual que ese, pues hay muchos otros, benzopirenos, unos que tienen nombres ya casi impronunciables, ¿no?, hidrocarburos aromáticos policíclicos. Eso ya suena... Suena industrial total. Suena complejo, ¿no? Es un grupo de al final de compuestos que aparecen cuando quemamos mucho los alimentos y también asociados a las barbacoas y al entrar en contacto con humos de maderas en combustión. Entonces, bueno, ahí es un tema de también saber que el color de los alimentos nos puede ayudar a hacer un buen cocinado, un cocinado responsable y que tanto el quedarnos cortos de calor como el exceso también puede ser perjudicial. Ha dicho una palabra mágica, Teresa. Mario ha dicho madera y yo tengo obsesión por las tablas de madera, los utensilios de madera en la cocina porque me da la sensación que por mucho que los laves y que los metas en el lavavajillas incluso, como que no sé yo si quedan limpios y creo que usted no es nada amigo de estos utensilios. No, soy bastante hater, ¿no?, como se dice hoy en día. Al final, la madera es un material muy poroso que absorbe con facilidad jugos de los alimentos y claro, si hablamos de cortar tanto en una tabla, ¿no?, como incluso las cucharas, espadas de madera para remover guisos. En el caso de las tablas es especialmente preocupante porque estamos cortando, no estamos haciendo grietas que ya de por sí la madera tiende a grietarse y al final esos jugos, por ejemplo, de un pollo crudo, de un pescado que estamos ahí cortando si después en el mismo lugar, ¿no?, en la misma tabla sin lavar estamos cortando un tomate para la ensalada, la lechuga, entramos en lo que se llama contaminación cruzada. Estaremos poniendo en contacto alimentos crudos con cocinados. Esto todavía es mucho más preocupante en el caso concreto de la madera porque es un material que es muy difícil de limpiar. De hecho, hablabais, por ejemplo, del lavado, ¿no?, en lavavajillas no es recomendable porque la madera puede agrietarse, puede absorber mucha humedad y no es fácil que se seque, ¿no? entonces, de hecho, no se recomienda que la madera vaya al lavavajillas y ¿qué pasa? Que fregando a mano también es complicado garantizar esa seguridad. Entonces, yo suelo desaconsejar la madera, de hecho, es un material que la industria alimentaria apenas utiliza, por no decir que no se utiliza, tampoco se usa en bares y restaurantes sino otras opciones que son mucho más seguras como por ejemplo acero inoxidable como el top, ¿no?, el material predilecto y también algunos tipos de plástico resistentes, ¿no?, de tablas de plástico que por colores nos permiten filtrar y utilizar pues una para la carne de color rojo, otra verde para vegetales y una azul para el pescado por ejemplo. Y esos vídeos que corren por internet para hervir los utensilios de madera con vinagre y bicarbonato y que salga toda la mugre, eso no sirve, ¿no? Eso tiene un sentido y realmente sirve para limpiar pero no es lo mismo que desinfectar, es decir, el vinagre es un buen elemento para limpiar y puede prevenir que crezcan esos bichillos, esas bacterias porque está creando un entorno muy ácido donde va a ser difícil que crezcan pero una vez que han aparecido que la suciedad está ahí no conseguimos desinfectar lo que suele desinfectar en casa que tenemos muy a mano es por ejemplo la alejía, eso sí que tiene un poder desinfectante porque mata bacterias, en cambio el vinagre y bicarbonato son elementos que muchas veces pensamos que desinfectan y realmente no, lo que hacen es limpiar, pueden eliminar pues restos de grasa, de suciedad visible pero en cualquier caso no eliminan en una cantidad suficiente esas bacterias peligrosas. Otro horror de la cocina probablemente, las valletas, los estropajos, ¿cómo gestionamos todo esto? Aquí tenemos otro problemita adicional porque son elementos que utilizamos muy a menudo que suelen estar muy húmedos, en concreto los estropajos también tienen pequeños agujeritos, tienen muchos huecos en los que puede quedar retenida restos de comida, agua, humedad, es un entorno al final propicio para que crezcan bacterias, ¿no? y qué pasa que si crecen bacterias que son patógenas que son dañinas pues va a ser mucho más preocupante. En estos utensilios tenemos un caso muy concreto que se llama biofilms, los biofilms es una forma que tienen las bacterias de protegerse, es como que se agrupan, se juntan varias de ellas y crean un caparazón protector que es como una película resbaladiza, seguro que nos suena esa valleta que está ahí pegajosa, mocosa, que da un poquitín de asco, ¿no? Un poquitín, no, mucho. Un poco, bastante, ¿no? Cuando llega a ese punto de que está ahí pegajoso y dices, madre mía, está esto que se complica el tema. Ahí hablamos de un biofilm que es algo que es muy difícil de erradicar, ni siquiera la alergia que le hemos mencionado antes puede eliminar completamente todos sus biofilms. Entonces, llegados a ese punto donde el estropajo en la valleta está en tan mal estado, lo mejor es tirarlo y sustituirlo por otro porque si no estaremos esparciendo por toda la mesa, por toda la encimera, por toda la cocina, en definitiva, toda esa suciedad y son microbios que pueden llegar a causar intoxicaciones, ¿cuánto hay que cambiar la valleta o el estropajo? Esto es polémico. Se recomienda oficialmente de forma semanal, pero claro, va a depender del uso que le demos. O sea, cuando lavamos las sábanas y tiramos la valleta de la cocina. Sería lo ideal, pero una vez más entramos en temas de sostenibilidad, de gastar muchos materiales. Esto es un tema complicado. Si, por ejemplo, no fregamos tanto a diario, tenemos lavavajillas que es una forma de desinfectar y de lavar mucho más efectiva. A lo mejor puedes cambiarlos de forma quincenal o incluso mensual. Todo depende del uso que le des, pero si es para un uso muy frecuente, muy diario, que hay mucha gente que solamente frega a mano, semanalmente no es nada descabellado y sería lo recomendable. ¿Y cada cuánto hay que limpiar la nevera? Pues la nevera se recomienda también más o menos una vez al mes una limpieza profunda. Ahí tenemos un poquito más de margen, pero claro, todo depende de los guarretes que seamos o no, de cómo tengamos de limpiar la nevera porque hay gente para todo. Entonces, si mantenemos más o menos una higiene habitual y vamos en cada compra, quizá haciendo limpiezas más o menos superficiales, una limpieza profunda, es decir, que sería sacar todo lo que hay en el interior y usar ya desinfectantes y productos específicos, se recomienda al mes una vez al menos. Lo de la nevera también es un gran tema, cosas que no podemos guardar en la nevera, ni patatas ni cebollas. Al final, estos elementos, estos alimentos, yo creo que para mucha gente es conocido, ¿no? Se suelen guardar en la despensa. Pues yo guardo las cebollas. ¿Y yo? ¿Sí? Las patatas no, pero las cebollas sí. Si está cortada, por ejemplo, cualquier cosa, cualquier vegetal incluso que esté cortado, sí se debería guardar porque al final está perdiendo esa capa, esa membrana natural, ya sea corteza, piel o lo que sea no del vegetal. Bueno, la cebolla tierna estoy hablando, no la seca. Claro, pero ya hablamos del fruto o del vegetal completo, ¿no? Sin cortar. No, bueno, eso que usas un poco y entonces el resto lo guardas. Eso sí es correcto porque una vez que está ya partida, en cuanto nosotros rompemos esa membrana natural del vegetal, ya va a empezar a deteriorarse porque entra en contacto con el oxígeno, con factores ambientales, la humedad, incluso la luz. Entonces, ahí es correcto, pero si hablamos de serie, ¿no? De una patata y de una cebolla tal cual la compramos, lo ideal es que vaya a la despensa, que estén también en lugares más o menos oscuros porque la luz solar puede alterar y puede hacer que salen aquellas cositas, ¿no? En las patatas salen aquellas protuberancias. Claro, sale de una forma más predominante, ¿no? Con mayor facilidad salen esos brotes, también pueden aparecer manchas verdes que se asocian a un deterioro de la patata y también un compuesto ahí tóxico que se llama solanina, que es un compuesto que si bien no es exactamente lo que aparece de color verde porque al final eso es clorofila, al final la patata es un vegetal y la clorofila es el pigmento habitual que tenemos en las plantas, sí que esas zonas de brotes que están verdes se asocian con mayor contenido de ensolanina que es un compuesto también tóxico para el organismo pero que en este caso por suerte apenas no se intoxica porque tiene un sabor amargo muy potente y de hecho cuando cocinas la patata se pierde casi en su totalidad pero hay que saber que una patata incluso también una cebolla ya ha crecido aquello que parece el Amazonas que tiene un tallo gigante lo mejor va a ser también tirarlo. Mario, una cosa, aquí antes hemos hablado de los huevos, los huevos yo cuando los compro no están en la nevera sin embargo yo en casa los meto en la nevera, ¿qué hay que hacer con los huevos? Esto es aquí la gente acaba loca porque claro se recomienda una cosa en los supermercados otra lo ideal es guardarlos en el frigorífico no en la puerta porque es una zona muy expuesta a cambios de temperatura aunque tenemos hay siempre las hueveras puestas que parece es un complot de la industria del frigorífico no se sabe muy bien por qué está siempre eso ahí realmente en cuanto a seguridad alimentaria lo recomendable es en los primeros estantes porque va a estar el huevo más protegido de esos cambios de temperatura pero claro la gente se sorprende y dice a ver si yo lo compro como decíamos en el supermercado esta temperatura ambiente ¿por qué luego en casa en el frigorífico? esto se debe a que en estos establecimientos en supermercados las temperaturas la humedad están mucho más controladas en cambio si nosotros vamos a casa podemos tener un mayor descontrol de estos parámetros y puede ser más sencillo que condense agua en la superficie seguro que nos suena algún envase abierto de plástico de un chopper de una mortadela cualquier alimento en el frigorífico que aparecen como gotitas por dentro ¿dónde ha salido? pues eso es agua que condensa con el cambio de temperatura es decir es agua que está en formato gaseoso ahí en el entorno y con el cambio de temperatura se vuelve líquido entonces cuando esto pasa en el huevo en la cáscara toda esa suciedad que decíamos antes puede arrastrarse de alguna forma puede penetrar en el interior del huevo puede degradarse esa cutícula que es una de las membranas protectoras que tiene el huevo y por eso se recomienda que para evitar cambios de temperatura de mucho calor mucho frío oye mejora el frigorífico que esté en una temperatura lo más estable posible y así va a aguantar mucho más tiempo entonces los huevos en la nevera las patatas en la despensa y el resto de frigorífico ¿cómo lo organizamos? el resto ahí pues podemos entrar en diferentes espacios para la puerta por ejemplo que es muy típico siempre que comento esto dicen entonces ¿qué guardo en la puerta? si no puedo guardar los huevos la leche por ejemplo tampoco debería ir en la puerta porque es también muy sensible en la puerta por ejemplo podemos dejar las salsas las bebidas refrescos que no necesitan como tal frío lo hacemos las ponemos en frío por una cuestión de preferencia personal de que estén más buenas pero no hace falta que estén conservadas en frío todo lo que sean mermeladas salsas y bebidas pueden ir en la puerta después como decíamos en primeros estantes pueden ir los huevos pueden ir los lácteos no solo la leche sino el queso yogur y demás y ya en los estantes intermedios realmente da un poco igual en el sentido que podemos almacenar productos tipo pues fiambres ahora que están muy de moda hummus guacamoles productos que son más perecederos lo que sí es importante que intentemos poner en las partes más delanteras lo más delante posible aquellos que se van a echar a perder antes para tener un control más eficaz de las fechas de caducidad y todo esto y los que duren más pues al fondo y luego en los últimos estantes sí que es interesante o recomendable almacenar aquellos pescados carnes que están en descongelación porque a veces suelten un juguillo ese jugo que suelten al descongelar puede tener esos microbios patógenos que decíamos al inicio y eso puede hacer que manchen el resto de envases entonces mejor ahí abajo que esté todo bien hermético bien tapado y evitaremos esos problemas hay la descongelación y la congelación en general ¿lo podemos congelar todo? todo, todo no al menos como poder se puede pero claro no es recomendable porque luego el alimento el producto no va a estar tan apetecible ya no es una cuestión de seguridad sino de que eso no va a haber quien se lo coma hablando directamente entonces por ejemplo las patatas no quedan muy bien al congelar en casa tú dirás oye yo los compro en el supermercado ¿aquí qué pasa? ahí tiene sentido porque la industria utiliza métodos de congelación mucho más potentes y eficaces que los que nosotros tenemos en casa tampoco sería recomendable a lo mejor pues congelar guisos que tengan mucha grasa la grasa en general se lleva mal con el frío y productos de este estilo que a ver si los congelas no va a pasar nada pero es que luego vas a ver como sabe a rancio el frío ha hecho que esa grasa no esté bien luego lo descongelas y el sabor se ha perdido entonces hay que tener algunas precauciones con estos alimentos pero como tal realmente congelar se puede congelar todo pero no son eternos los congelados exacto no duran para siempre hay gente que tiene a veces croquetas de la comunión de la que su abuela y cosas ahí san jacobos eternos no realmente el frío lo que hace es ralentizar el crecimiento de los microbios cuando están en el frigorífico en la nevera y en el congelador casi que lo paralizan hablamos de un estado de latencia de parálisis donde claro eso se queda quieto pero al descongelar vuelve a crecer si ahí habían habías crecido cualquier tipo de microorganismo salmonella y estas cuestiones eso se queda ahí quietecico pero luego cuando tú descongelas puede volver a crecer entonces es importante saber que los alimentos como bien decíais no duran para siempre ni en el congelador tampoco y que luego cualquier microbio puede seguir reproduciéndose ¿y descongelar en el microondas? no es mala idea es decir no es la ideal porque claro lo ideal sería en estos casos hacer un cambio de temperatura gradual de muy frío de congelador nos vamos al frigorífico y después podríamos hacer ese tipo de práctica claro que requiere cierta planificación el microondas está muy bien para una prisa se nos ha olvidado descongelar pues lo que tenemos para comer hoy nos puede ayudar realmente el microondas es un electrodoméstico muy seguro sobre el que también hay mucha desinformación la gente se piensa de hace años mitos que era cancerígeno y estas cosas para nada en absoluto al final el microondas lo único que hace es calentar el alimento desde dentro hacia afuera de su utilizar radiación un tipo de radiación que es microondas que por eso la gente se asusta al oírlo de radiación pero es totalmente inocua y lo que hace es que calienta el alimento agitando de alguna forma esas moléculas internas de agua entonces cuando metemos un filete de pollo por ejemplo está de alguna forma de forma interna consiguiendo un aumento de la temperatura que va a descongelar el producto pero ya sabemos que en el microondas a veces pasa que se queda un poco descongelado quizá por dentro por fuera se queda frío no es tan uniforme entonces no es una solución ideal lo mejor sería que el cambio de temperatura como decía fuera gradual en el frigorífico o sea nunca nunca a temperatura ambiente o he visto gente que le echa agua caliente para que se descongele antes lo mejor es dentro del frigorífico supongo que bien tapado en un tupper los tuppers también tienen su buco aquel pero para evitar esa contaminación cruzada que decía usted antes sí porque al final si hablamos de carne pescado pueden de hecho los alimentos sueltan jugos que al final es ese agua que se descongela y eso pues puede contaminar otros alimentos del frigorífico por eso mejor bien tapado hermético pero para prevenir y para evitar todo eso en las partes más bajas del frigorífico y si no pasamos por el congelador que hacemos aquello del batch cooking cocinamos un día para toda la semana acabamos de hacer un guiso ¿qué hago con ese guiso? ¿lo meto directamente en el tupper en la nevera o dejo que se enfríe en la encimera o cómo lo hago? eso es también un tema delicado que genera muchas dudas porque también se decía hace tiempo y se sigue diciendo que oye cuidado con meter comida caliente a la nevera que se estropea eso antes tenía sentido pero es verdad que a día de hoy tenemos electrodomésticos y equipos frigoríficos muy potentes entonces el frigorífico no se va a romper no se va a estropear porque tú metes ahí un tupper de lentejas un poquillo caliente lo que sí puede pasar es que los alimentos que están alrededor aumenten su temperatura y entonces este de alguna forma volviéndolos más inseguros así que tampoco es recomendable meter ahí pues el tupper el guiso recién cocinado sí que se puede dejar un poquito de temperatura ambiente intentando que la temperatura pues baje tampoco es ideal dejarlo mucho tiempo porque entonces entramos en otro problema que es ese crecimiento microbiano de los alimentos a temperatura ambiente entonces se suele recomendar un máximo de dos horas de dos horas que no esté el alimento más de dos horas a temperatura ambiente pero es que va a depender también de la temperatura de casa no es lo mismo vivir en Asturias que en Murcia entonces la temperatura del calor va a ser diferente sí que debemos intentar que el tupper baje un poquito esa temperatura que no esté igual que en la olla pero aunque esté un poquitín caliente si a lo mejor tienes que salir a trabajar y claro no lo vas a dejar ahí si la otra opción es dejarlo toda la tarde o toda la noche fuera desde luego mételo al frigorífico antes y una cosa que me ha sorprendido que el arroz y la pasta máximo 24 horas en la nevera también es llamativa esta recomendación se debe a una cuestión también microbiana que puede ser bastante peligrosa es por una bacteria patógena que se llama Bacillus cereus esta bacteria al igual que muchas está en la naturaleza en el entorno en el ambiente y llega a los alimentos en este caso al arroz y al trigo a la pasta que generalmente es de trigo puede llegar desde el cultivo de base ¿qué pasa? que esta bacteria es muy lista entonces lo que hace es que se camufla forma una espora que es una forma de resistencia es decir se queda ahí como en un caparazón dormida a la espera de poder luego crecer y ¿cuál es la cuestión problemática? que a mucha gente esto le sorprenderá aguanta puede aguantar temperaturas incluso de 100 grados o más entonces esas esporas la bacteria lo que hace es una forma de supervivencia pueden resistir las temperaturas de cocinado habituales que aunque tú pongas el agua en ebullición a 100 grados el alimento tampoco va a alcanzar esos 100 grados al final es un juego de temperatura el alimento va a alcanzar siempre temperaturas inferiores ¿qué pasa con el arroz y la pasta? que en el momento que tú las cocinas estás haciendo que el alimento esté disponible en cuanto a nutrientes ya vuelve a estar húmedo está ideal es un entorno ideal para que la bacteria pueda crecer entonces cuando la bacteria detecta que ese cambio se ha producido que ya puede crecer sin problemas comienza a desarrollar y también puede producir toxinas y puede producir bueno ciertos problemas que en mayor medida en un almacenamiento prolongado incluso en el frigorífico podrían ser preocupantes de hecho hay casos que eso por supuesto es muy complicado que suceda en el libro los comento algunos de ellos hay gente que ha muerto por consumir un plato de espaguetis pero claro se lo dejó fuera de la nevera 7 días entonces claro en 7 días haya crecido pues lo innombrable el tema del crecimiento de las bacterias no es solo la temperatura sino también el tiempo entonces por eso por una cuestión de prevención y que también una vez más en los niños y en personas más delicadas puede hacer mucho más daño la recomendación oficial que se hace desde las autoridades es oye máximo una vez cocinado 24 horas si te lo tomas al otro día te va a pasar algo probablemente no pero ya tienes más riesgo y puede ser que si en alguna de las etapas previas no has cocinado lo suficiente el alimento estaba más contaminado de la cuenta pues pueda crecer ahí algo que te acabe haciendo daño o sea eso de tener un tupper de pasta o de arroz o uno de cada en la nevera para que te saque de un apuro y tener ya el primer plato casi encarrilado no es muy buena idea lo que hacemos bien es lo de congelar el pescado por el tema del anisakis correcto eso es bastante positivo pero claro si lo vamos a consumir en crudo si nosotros cocinamos el pescado no hace falta porque el anisakis también muere con el calor el problema de anisakis que por eso se asocia mucho al sushi y a preparaciones en crudo es que se ha puesto muy de moda últimamente pues el consumo de pescado en crudo para sushi carpacios tartares y este tipo de preparaciones que ya pues diría que desde hace unos años también forman parte un poco de alimentación más cotidiana antes no era tanto entonces claro se recomienda y de hecho por ley en restaurantes es obligatorio la congelación previa para eliminar el parásito en este caso es un parásito un gusano que puede morir o bien en congelación o bien con el calor entonces en casa sí que es recomendable y sería ideal congelar el pescado si lo vamos a tomar crudo si no no hace falta bueno pues mitos ideas equivocadas muchas veces y otras no otras que ya vamos aprendiendo poco a poco porque bueno a mí lo que me queda claro de todo esto es que ante la duda a la basura sí es así es un mensaje ya te digo complicado porque yo muchas veces me enfrento pues eso a críticas o gente que se echa las manos a la cabeza porque oye es que estás hablando de tirar comida hay que tirar comida no hay que tirar la comida si te va a poner la vida en riesgo o no solo la vida la salud porque a veces decíamos eso pensamos que es solo un dolor de barriga pero ya a veces podemos entrar en gastroenteritis en tener que ir al hospital en pasar realmente perder calidad de vida por el camino entonces a veces merece la pena tirar un tomate a la basura por mucho que nos duela antes que jugarnos esa intoxicación alimentaria a tomate pocho no leín que es el diente si voleu tener más información sobre todo de eso que hemos estado hablando entonces aquel libro es muy interesante y además como decía antes está escrito en el sentido del humor de que el tema es muy serio el tema tiene su miga y muchísimas gracias Mario Sánchez por ayudarnos a bueno a alguna de estas dudas que tenemos creencias falsas pues ayudarnos a a combatirlas y aprender muchas gracias todo un placer gracias a vosotras Teresa gracias Fins la propera Fins la propera